Advertencia papos y mamos, el siguiente es una clase de video reflexión, podcast, analítico, desahogo, tertulia, una opinión más, con el ánimo de crear conversación y no conflicto, de modo que ya estás advertido, la mía es solo una opinión más en la vasta cantidad de opiniones del fandom. A ver, sí, la nueva publicación de la página de Rockman Corner ha dado mucho de qué hablar, no vamos a explicar del todo lo que dice la noticia y menos vamos a hacer un video leyendo lo que ya está escrito, para eso mejor te ahorras tiempo viendo este video y te vas directo a leer la noticia. Lo que me motivó a hacer este video en sí es el tema de revivir y expandir a Mega Man, lo cual no es que esté muerta como tal la franquicia, tenemos X-Dive, tenemos los Legacy Collection y que hace no mucho salió Mega Man 11, por las barbas de Merlin ojalá que en el aniversario del 2023 nos den a X-9 y etc. Eso es sobre lo que me importa hablar y ya aprovechando que toqué el tema de la saga X, lo primero que pensé al escribir el guión de este video es reclamar que no se anuncie la novena entrega de la saga X y es comprensible. De todas las sagas de Mega Man es la que más le gusta a la mayoría y de la cual más ha sido aclamada. En verdad no sé qué está más aclamado y cuál es el sueño más frustrado, si Mega Man X-9 o Mega Man X Corrupted. Pero el tema en sí es que no vale la pena comenzar a hablar de los motivos por los cuales Capcom se siente más seguro al apostarle a la saga clásica, pues ahí hay muchos temas que tocar, como las estrategias de marketing. Créanme, Capcom no es pendejo, X-Dive, Mega Man 11 y los Legacy Collection, más que juegos son experimentos para ver cuánto nos mide la vara del interés. Dicho lo anterior, repito, no vamos a cuestionar si el anuncio de Rockman Corner hubiera sido mejor si la noticia era de la saga X, que sí, todos sabemos que habría sido más hypeante. Pero ya con todo lo dicho anteriormente, entremos en materia en el meollo del asunto de este video. Mega Man no había asomado las narices desde el año 2010 con su décima entrega y para colmo, con una involución de gráficos junto con Mega Man 9, tratando de, a mi juzgar, colgarse de la nostalgia. Pero no fue sino hasta el 2018 que revivió con la onceava entrega. Ahora bien, Mega Man 11 hasta la fecha lo veníamos considerando como una reaparición justa y necesaria. No vamos a hablar de si el diseño artístico era el mejor para tratarse de una nueva entrega de Mega Man, tampoco de las mecánicas ni del level design. De eso ya hay otros videos. Todos sabemos que en Mega Man 11 era necesario. Como dije al inicio de este video, para ver cuánto interés teníamos nosotros en Mega Man, y más en concreto en la saga clásica. Ahora Capcom tiene los pezones erectos, Mega Man 11 se convirtió en la entrega más exitosa de todas. Motivos para trabajar en futuras entregas hay, y un buen puñado, pero… ¿realmente son tanto los motivos como para estirar la tanga hasta una quinceava entrega? De ser cierta la noticia que le da vida a este video, y asumiendo que algún día si llegara a Mega Man 15, hay algo a tomar en cuenta. Del Mega Man 1 al Mega Man 6 todos transcurrieron en la NES, de modo que los cambios en el gameplay variaban gracias a distintas mecánicas. O sea, se mantuvo 6 entregas la misma fórmula. Repito, sí hubo nuevas mecánicas incluidas a lo largo de su trayecto, pero la esencia se mantuvo. Mega Man 7 y Mega Man 8 trataron de romper los moldes aprovechando el salto en los gráficos, y las potencias de sus respectivas consolas que los albergaban. Pero de nuevo, las cosas se mantuvieron muy cerca de la fórmula inicial. Aunque sí se sintieron como entregas que cambiaron, en especial Mega Man 7, que es para muchos considerado el mejor de la saga clásica. Luego vino el Mega Man 9 y el 10, a querer retornar a sus orígenes. Al punto al que quiero llegar es que con Mega Man sacan una entrega tras otra, sin importarles mucho cuánto se vayan a alejar o acercar de las mecánicas mater. Si lograron sacar buena cantidad de entregas solo con el Buster, el deslizamiento, Rush, Buzz, personajes nuevos por aquí, personajes nuevos por allá, etc. Bien que pueden sacarse más entregas explotando el concepto del Double Year. A fin de cuentas, la mecánica es novedosa para tratarse de una onceava entrega. Ahora bien, habiendo dejado este tema en claro, creo que todos, o por lo menos la gran mayoría que en lo que respecta a la saga clásica, no estamos expectantes de que tantas mecánicas le puedan agregar al gameplay, sino de que salga una nueva entrega en sí, revivir la franquicia y disfrutar un rato más con el Bombardero Azul. Pero esto no es porque nosotros seamos mediocres y consumamos cualquier porquería que nos tiren al suelo como leones enjaulados, sino más bien por el trauma de pasar tantos años sin una nueva entrega. Que cualquier cosa novedosa en esta sequía de Mega Man, nos puede incluso parecer una obra maestra, solo para saciar esa sed. Y es aquí en donde entra en juego Mega Man 12 al 15. Yo pienso que no es que lo necesitemos, bien sabemos todos que mucho de algo no es bueno, y aquí quiero manifestar algo. Cuando ya conoces el desenlace de algo, se corre el riesgo que con tal de vender o cautivar por más tiempo a la audiencia, la precuela pueda pecar de redundante, repetitiva, sin rumbo y hasta innecesaria. Y Mega Man 11 es la prueba perfecta de ello. Yo, al momento de escribir este guión, no recuerdo del todo los diálogos del juego, pero no hace falta. Es tan sencillo como que se hace énfasis en el pasado de Light y Wily. Y hablan del Double Gear, una chingadera que no había existido nunca en el lore del mismo. Y que sirve como una ayudita para que el gameplay Hard Thrive de la saga clásica no les resulte complicado a los nuevos consumidores. Y recorren a una técnica muy sucia a nivel argumentativo que se puede usar en una obra. El cual es que cuando quieres hacer una continuación que se sienta orgánica y creíble, lo que haces es optar por ir aún más al pasado. Y hacer de cuenta que lo que vas a agregar en la historia, siempre fue parte de ella. Pero que por azares del destino, hasta ahorita va a ser su debut. Y ahí está. Una excusa perfecta para agregar un juego más. Y considerando que se compraron los dominios hasta el Mega Man 15, realmente esto resulta preocupante. Pues pongámonos serios. ¿De qué podría tratar estos títulos? ¿Cuál sería el contenido de los mismos? A primera instancia, tanto a mí como a ustedes, lo primero que se nos viene a la mente es la situación actual de Buzz y Protoman. Y el hecho de conectar ya de una vez por todas con la saga X. Por lo que nos podría parecer que hacer cuatro entregas más es un derroche exagerado con tal de vender. Y sí, tienen razón. Todo lo que falta por explorar en la saga clásica podría perfectamente caber en una sola entrega. No es necesario hacer tantas entregas que resulten en subtramas que solo quieren complicar más el lore para que, según ellos, la historia sea más compleja. Five Nights at Freddy, sí, te estoy viendo a ti güey. Pero ¿saben qué es lo peor de todo esto? Que Mega Man 11 no llega ni siquiera a eso. No es arriesgado. No abarca temas importantes. No ocurre un hecho trascendental. Podrías jugar Mega Man 10 y luego al Mega Man 12. Y ni te enterarías que faltó el Mega Man 11. Solo dirías, ah, mira, una nueva mecánica llamada Double Gear. Y de esto peca la saga clásica. Y mucho. Míralo como la diferencia entre un anime y una caricatura. Un anime tiene infinidad de episodios, sí. Pero están todos conectados entre sí. Siendo que muchas veces estás obligado a ver el anterior para entender el que sigue. Y en el caso de las caricaturas, en su gran mayoría poseen capítulos autoconclusivos. Puedes empezar a ver uno y terminarlo. Y ya está. No te pierdes nada. Pues algo así es Mega Man. En gran parte porque viene de una época en donde la historia interna del juego valía pito. Y lo más chingón era el gameplay en sí. Pero seguir con ese problema incluso hasta el día de hoy. Miren, no vamos a vanagloriar a la saga X. Si bien es cierto que con dichas sagas y se esforzaron un poco más por cambiar este detalle, la cagaban recurriendo siempre a que el final de cada entrega fuese Sigma el jefe final. Y es por eso mismo que Mega Man X8 es tan amado por muchos. Y aún más, el Mega Man X9 es aclamado con desesperación. Pues así es como haces una secuela esperada y necesaria por el fandom. Y con la saga Zero no existe este problema. En tan solo cuatro entregas concluyeron la historia de una forma magistral. Para mí, la mejor de todas las sagas en cuanto a lore se refiere. Incluso obligándote a jugarlos en orden para disfrutar y comprender al máximo todo lo que sucede en la saga Zero. ¿Ven ahora el problema latente que existe en la saga clásica? Quiero hablar de algo en específico. Y es el hecho de cómo la saga clásica debería conectar con la saga X. Todos nos sabemos la de Quint. Y el hecho de que se mandaron a desmantelar a todos los robots. Siendo que así sería la forma más oficial entre comillas. En la que ambas sagas se conectan. Pero la verdad, y si lo analizas bien, ni al propio Capcom le gusta esto. Y le hace shadowban a las entregas que cuentan estas historias. ¿Dónde está Quint en Rockman X Dive? ¿Por qué tratan de mantener el misterio? Siendo que ya nos dieron una conexión en teoría oficial. Mi conclusión con esto es que Capcom ya debería saber que gran parte del encanto de Mega Man es no tener un juego que defina bien las conexiones entre una saga y otra. Manteniendo ese interés o misticismo en la historia. Lo que yo opino sinceramente es que Capcom está entre la espada y la pared ganando tiempo mientras se les ocurre cómo crear una nueva conexión entre ambas sagas. Y enterrar la historia de Quint en el olvido. Y es así como llegamos al tema de nuevo de Mega Man 12 al 15. Solo estarían levantando humo y subtramas innecesarias que alargan el misterio. Y esto puede terminar por enojar al fandom. Lo cual a su vez podría resultar en el efecto inverso al que quiere lograr Capcom al acrecentar nuestro interés. Si bien es cierto que todos vamos a jugar estas entregas y nos va a chupar un huevo si la historia es buena o no. También es cierto que nadie estaba pidiendo un Mega Man 11. Y menos cuatro entregas más. Todos queremos entregas de otras sagas. Y más de la saga X. Yo creía que Mega Man 11 era una razón de ser para Mega Man X9. Pero si al final llegasen a existir más entregas de la saga clásica, entonces Mega Man 11 solo son unos tablones más en un puente largo y sin sentido. Concluir la saga, bien. Conectarla, quizás no muy bien. Extenderla, queda a tu criterio. Y nada Hunters, eso es todo por mi parte. ¿Qué les parece a ustedes el hecho que posiblemente vayan a existir cuatro entregas más de la saga clásica? Los leo en los comentarios. Si les gusta mi contenido like, sub, etc. Y ahora sí, soy Leonard de Pulsastart, me despido y hasta la próxima. Chao.